Aquí que juegan más, ¿béisbol o fútbol? Aquí juegan más béisbol. Béisbol, es una zona béisbolera. Aquí los dos parques. Parque del béisbol, softball y fútbol. Cancha del tenis, cancha del básquet. Pero lo que rife es el béisbol. El béisbol. Los domingos se juntan los equipos. Aquí hay dos equipos locales. Más lo que vienen a Tancún, Playa, Pusumel, Chepumal. O sea, hacen su torneo. Hace un torneo. Aquí puedo quitar una bala. La agencia Coca-Cola, cerveza. Un pequeño, pero muy atorredora. A mí desde que vine la primera vez me gustó muchísimo. Muy tranquilo. Muy bonito. Playa Norte está preciosa. Preciosa. O sea, todo lo que es Playa Norte de ahí para allá. Muy lindas playas. Muy limpias. Ajá. Y muy parejitas. No hay profundidades. Ajá. Sí. Puedes caminar a 100 metros. Tranquilamente. Ajá. O sea que los chamaquitos pueden andar muy tranquilos. Exacto. Sobre todo una playa que tenemos ahorita. La playa Norte de los últimos días. Ajá. Ahí parece una piscina para los niños. Ajá. Le llega uno hasta los días. Es un agua de mar que entra y se convierte en un chapoteadero. Un chapoteadero. Un bonito. Se necesita mucho para la gente. Sí, sí, sí. Le digo que yo cuando conocí Corina Mujeres fue de los puntos que conocí en Playa Norte. Muy bonita, muy bonita. Sí, sí, sí. La playa Norte de los pescadores. La playa Norte de los pescadores. El primer amanecer en la República Mexicana se da aquí. El primero de enero. El primero de enero. El primero de enero. Es el ferry. Ajá. De carga. Ah, de carga, sí. ¿Es caro pasar un carro de Cancún para acá? No, en completo vale como 300 pesos. Ah, ok. Me he hecho cuatro pasajes. Ah, ok. El auto y cuatro personas. Cuatro. Ah, ok. Ah, ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.